Estamos en mujeres Un poloche, un pantalón La correa, Louis Vuitton Zapatos, Prada y un reloj Ella se sofocó Un poloche, un pantalón La correa, Louis Vuitton Zapatos, Prada y un reloj Ella se sofocó 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 Oye, mami, quiero contigo Morderte el cuello, lambertel oído Soy un ladrón, guillao de cupido Y haciendo maldad, así es que yo vivo Tengo la vaina, hablo de efectivo Si tú eres botella, me como los vidrios Tu blusa me gusta, también tu cartera Te quiero mangar Sé una loquera, comprende la clave Tengo tigreas, ¿te gusta mi voz? Eso fue lo que traje, morena galáctica Tú eres simpática Cuando caminas Tienes una táctica Tienes una táctica Maniática Tienes una táctica Maniática Tienes una táctica Todos los temas salen Todas las mismas vainas Palomo está hablando Mientras que el tema mío salga Ellos vivo quitando tango Ellos critican a mi espalda Ellos parezco un pelotero Que vivo tocando nalga La grande, flaca Golda, enana Trigueñito, mal tramada Blanco, negra, cotizada No tienen sentimiento Lo que quieren mangar No tienen sentimiento La grande, flaca Golda, enana Trigueñito, mal tramada Blanco, negra, cotizada No tienen sentimiento Lo que quieren mangar Me mueres en la calle Se encuentran monas sin mala Que no cuentan con los tuyos Y las que son interesadas Que se gozan en el momento Las que quieren de lo malo Pero que ya están cansadas Bésame, sedúceme, siénteme Pa' que veas que te siento Y con lo que voy a romper Te voy a quitar el estrés Como que eso es el emisión La tierra te va a quedar fresh Cuatro montes, salto y salto De haters yo estoy jalto De Q Tengo un barco Y si apapola Tú al aparto Todos los giles me quieren tirar Yo tiene mujeres No te mas na' Todos los giles me quieren tirar Yo tiene mujeres No te mas na' Los giles a mi no me dicen na' Yo la hago amangado Esa gente no me hacen nada Vamos el mujer Tirale la tinta a mi pinta mami Y a pota que te cita Uno Alberto Fellini Uno skinny jeans Y la camisita Este sábado es de juidero Mujeres hay por pila Bebida hay por fila Y dinero pa' gata Eso ni se diga Desde que encende el ambiente Paso de trago medio caliente Menores, mayores se van conmigo Rubia, morena también me la llevo Dime una vaina nueva No se doce sin corte el coro que más suena Maqui, que tú le dices a aquellos que no tienen tema Que pase por la cabina y me mames tu estallito Tienes pendiente pero no tenés gente Oye mujeres, vamos a vacilar Rumba, hoteles y mucho más Ya, que no se diga más Ten sus pendientes que no estamos gente No estamos haters Estamos en mujeres Ten sus paquetes que somos delincuentes No estamos haters Estamos en mujeres Ten sus pendientes que no estamos gente No estamos haters Estamos en mujeres Ten sus paquetes que somos delincuentes No estamos haters Estamos en mujeres Haters, la hablamos leiré 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 12-12 sin corte, el Ney, maquitería, montando lo real, Staple, el gran sagaz, DC Records.